¡Muy buenas guachopinos! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a hablar de qué están hablando los Rioter, qué cambios están discutiendo ellos ahora mismo en los foros y así pues veremos cómo va a ir evolucionando el juego, qué tienen en mente hacer para los próximos parches. Además también repasaremos algunas cosas que están incluidas en este parche del PVE pero todavía no le hemos prestado la suficiente atención y por último también vamos a repasar este mapa de la grieta de invierno del que ya se han encontrado los datos en los archivos. Es decir, este mapa está muy 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 próximo. En el PVE lo podrían activar prácticamente en cualquier momento y en el servidor oficial mi apuesta es que lo activen para inicio de diciembre. Este mapa de invierno ya lo estuvisteis viendo en el vídeo que subimos hace un par de semanas, tres semanas aproximadamente y bueno, ese mapa lo que hace es que nos cubre de una capa de nieve toda la grieta del invocador, el río y muchas rocas se congelan y en definitiva básicamente reducimos la temperatura del mapa para darle ahí ese tono invernal. También salen poros en vez de las mascotas que suelen salir habituales, hay detalles navideños, el varón tiene un gorrito de papá nuez... No hay unos cambios que diga son unos cambios sustanciales, por ejemplo los arbustos también cambian a un color marrón en vez del color verde que suelen tener normalmente... Pero sí que le da ahí ese toque helado. Hubo también un mapa de unos fans que hicieron una grieta de hielo que es bastante parecido, pero claro, este mapa a ser oficial de rayos pues está bastante mejor hecho y tiene muchísimos muchísimos más detalles. Bien, también vamos a comentar a Akali. ¿Qué ha pasado con Akali? Akali actualmente en el PBE tiene una serie de bufos. Hablaremos más en detalle de estos bufos cuando hablemos del vídeo resumen de las notas del parche 6.23, perdón, el prevídeo resumen ya sabéis que hacemos un poquito antes de que salgan las notas del parche oficiales para indicar cómo va evolucionando el PBE actualmente. ¿Qué está poniéndole Akali? Pues a Akali básicamente la E se la han bufado, le han aumentado los escalados tanto de AP como de AD para darle ahí bastante caña a la muchacha y también han cambiado la pasiva. La pasiva ahora se cura un poquito menos pero hace más daño. ¿Qué vamos a hablar también? Vamos a hablar también del Relay. El Relay es un objeto que a los que estáis suscritos al canal desde hace un tiempo ya sabéis que hablamos de él, que los Rioters dijeron que lo iban a cambiar y que los cambios al Relay estaban más o menos en sintonía con los cambios que le iban a hacer al Solari y la protección de la Legión. El Solari y la protección de la Legión ya pudisteis ver que perdieron su aura de resistencia mágica, pero el Relay actualmente sigue en el mismo estado en el que estaba. Bien, esto va a cambiar en teoría. En el parche 6.24 del PBE, os recuerdo que estamos en el parche 6.22 del servidor oficial y 6.23 del PBE, ahí es donde van a intentar introducir, según han comentado por los foros, unos cambios al Relay, buscando que o bien dé a dé menos seguridad o bien dé menos AP. El Relay ya sabéis que ahora es un objeto multiuso, da de todo, da AP, da vida, ralentiza, es un objeto que es Dios y quieren que no sea tan Dios, quieren reducirle un poquito sus capacidades. Por último, también vamos a hablar de los objetos de resistencia mágica. Estos objetos de resistencia mágica vienen bastante en consonancia con los cambios al Relay. Los objetos de resistencia mágica, el problema que encuentran ahora es que los magos están teniendo muchísima preeminencia. Podemos ver que los asesinos, tú piensas y dices, es que los asesinos son los que han metido nuevos, están súper rotos. Vale, pero los asesinos en general, en cuanto alguien más o menos se acostumbra a jugar contra los nuevos asesinos, no están tan, 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 tan rotos. Y sí, los magos que la gente lleva más tiempo jugando y está acostumbrada a manejar mejor, están repartiendo bastante. Según los datos de Riot, han visto que hay una gran cantidad de personajes AP que en midlane están partiendo la cara más de la cuenta. Por eso van a intentar toquetear la resistencia mágica si los datos no se normalizan. Es decir, van a buzar ligeramente los objetos de resistencia mágica, van a nerfear a algunos campeones que tienen una victoria demasiado elevada para intentar balancear esto. De todas formas, van a ser un poco prudentes y van a esperar un poquito. ¿Por qué? Porque todavía acaban de meter un parche con muchos cambios, como puede ser el de los asesinos, y hay que esperar a que el juego se normalice. No es raro que tú metas un parche, un parche en el que cambian muchas cosas, y a la semana y pico el juego esté todavía un poquito raro. No es nada extraño, porque el juego se tiene que acostumbrar, todo el mundo tiene que hacerse a esos cambios que están metiendo. Y ahora sí, por último, vamos a hablar de Lux. Lux, allá os enseñé el Splasar, ahora tenemos el Splasar animado y también el marco de pantalla de carga. Que veis que tiene ese marco particular, que estáis viendo ahí encima de mi melón, y el Splasar animado, pues desgraciadamente, no tiene grandes cambios. Es como una pantalla de login de muchísimos, muchísimos campeones que hemos visto en el pasado. Se mueve un poquito, pero no tiene nada. El Splasar Deluxe, bueno, algo tenía que tener la skin ahí, ahí. Y bueno, por mi parte, nada más, espero que este vídeo os haya sido útil. Como digo, hablaremos más en profundidad de todo esto en el repaso del parche, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!